Te estoy trajando que vuelvas a mí Para gritar es que tú estás en mí Con la ternura de mi gran amor Te estoy trajando que vuelvas a mí Y cada vez que tú estás en mí La primera que quiero es dejar Y cada vez no te confesaré Que no te puedo olvidar La vida te será porque fue nuestro amor Aunque el destino hizo de parar Y ahora en esta caja el brillante es tu verdad El corazón me lo aseguró Y cada vez que tú estás en mí Y ahora en esta caja el brillante es tu verdad Amor, aunque el destino yo sé parar Y ahora que está cerca el DJ que tú me trabas El corazón me lo anunció Estoy tratando que vuelvas a mí 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 Estoy tratando que vuelvas a mí